...por la ciudad de Yenbeu. Teresio Gastón Arrúa Portillo. Lucas David Anzoni Acosta. Gianina Beatriz Ramírez Rivolti. Eber Mario Hermosilla Benítez. Rosalino Osmar Alonso Aguilar. Vicente Deniz. Marcelo Enrique Martínez Jara. Néstor Fabián Velázquez Vergara. Oscar Wilfrido Alinoque Jara. José Engelberto López Bogado. Y el señor Hugo Gustavo Ayala Leguizamongo. Seguidamente. Seguidamente.